Estas navidades vienen cargaditas de regalos, y es que como todos sabéis, R&D Change es una página para comprar y vender objetos de Rocket League para todas las plataformas, como Nintendo Switch que ha sido añadido recientemente. Ofrece un servicio de 24 horas al día, entrega rápida y los precios más bajos. Además, si usáis el código Duelview, usarán un 3% de descuento en todas vuestras compras. Pero esto no acaba aquí, y es que estas navidades hasta el 9 de enero os darán un regalo diariamente en vuestra cuenta. Simplemente iniciáis sesión, seleccionáis la plataforma donde queréis recibir este regalo, y es totalmente aleatorio. Puede ser un descuento, puede ser un objeto, o puede ser dinero directamente en tu cuenta de R&D Change, así que no te olvides de entrar diariamente para recoger tu regalo. Bueno, nada chicos, vamos a empezar a abrir copas. Son 360.000 créditos, han cambiado la interfaz de las copitas, así que bueno. No sé si habrán cambiado la probabilidad de suerte, pero bueno. Vamos para allá, objetivo, Vladeons y Amplitude, como estaba comentando en el stream. Vamos para allá. Que empezamos suave, porque hay bastante, y me apetece farmear bien. Me apetece farmear bien, que vayan saliendo rojitas, que vayan saliendo alguna exótica, y que al menos me dé para quemar. Quiero quemar y que toque mínimo una Black Market ahora mismo. Así que vamos a ir con calma. Si sale una Black Market aquí, me cago encima. Como se haga una Black Market aquí, me cago encima. Bien, un Breakout Bloques. Vale, tenemos el primer rojo. Otro Breakout Bloques. Bien, son cosas que voy a quemar, así que perfecto. Ya son dos importadas. Ya estamos de camino a la primera exótica. Por favor, que haya un poquito de suerte. Vladeons blancas. Por favor, que se haga una Black Market aquí. Es que sería increíble. Es que sería... Vale, Cage. Torbys. Es el último abriendo copas, ¿eh? Estoy tenso. Vale, de momento hemos gastado... Unos 40.000, ¿no? Por ahí. Vladeons. Pesa rusa. La de 1.200 creo que ahora es... Como que es más difícil que te toque algo bueno, ¿eh? Creo, ¿verdad? Sí, yo también lo creo. Es un poco más complicado, pero bueno. Vamos a intentarlo igualmente, chicos. Dinosaurio. Vale. Podemos ser una de 20.000. Yo creo que se puede intentar. Así que nada, vamos a hacerlo, va. Tres. Dos. Uno. No me lo puedo creer. Me cago en todo, tío. Me ha tocado un breakout bloques la de 20.000. No me lo puedo creer. Me ha tocado lo mismo que me había tocado antes la de 1.200. Es que me cago en todo. No puedo. No puedo. Es que a mí la de 20.000 no me funciona. Siempre hay uno que me comenta... Pero abre la de 20.000. Que tocan cosas buenas. Sí. Me toca lo mismo que la de 1.200. Mira. Lo mismo. Otra vez el breakout bloques. Otra vez. Lo mismo en la de 1.200 que la de 20.000. No abro más de 20.000. No. No abro más de 20.000. Lo peor es que sí lo voy a hacer, pero bueno. Proposición. Yo me cago encima, tío. No me puedo creer. Abrimos otra. Me la juego. O una de 12.000 así traviesa, ¿no? 3, 2, 1... Eh, chicos, no puedo. Nos vamos a quedar sin Black Market. Me lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir. No puedo. Por favor, puede salir algo interesante. Me lo estoy viendo venir, chicos. No, no. Tengo que ser... Tiene que ser la de 1.200. No puedo. Tiene que ser la de 1.200. Tiene que ser la de 1.200. Tiene que subir el milagro. El milagro. Ni una exótica, eh. Vale, una rojita. Creo que ya tenemos exóticas. Garantizado exóticas, por lo menos. Se podrá venir Vladeon. Oxalate. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Recuperamos, recuperamos. Vale, muy buenas tiradas esas. Buenas tiraditas. Vale, vale. No está mal, no está mal, eh. No está mal. Ha tocado mejor que la de 20.000. Vale. Ahora esto tendría que estar caliente. No ha salido ninguna exótica. Y no ha salido ninguna Black Market. La máquina me tiene que dar ya algo tocho. Me tiene que dar algo bueno ya. Con lo cual, creo que es el momento la de 20.000. Creo que sí. Creo que sí. Así que vamos para allá. Pintura garantizada. Llegar hasta Grand Champion para desbloquear esta copa y que te toque. Me cago en todo. Un Sunset en naranja. Me cago en todo. No vuelvo a ver la de 20.000. No puedo. 190.000 créditos. Me cago en la madre que me parió. Me cago en todo. ¿De verdad me estás diciendo que no ha salido ni una exótica ni una Black Market? ¿De verdad? ¿Cuántos puntos queréis? ¿Cuántos queréis de mí? ¿Cuántos tengo que dar para que me des algo? Me estáis robando. Me están robando, socorro. Me dijo, amigo, tenés hora. Y yo saqué el reloj. No puede ser esto, ¿verdad? No puede ser esto real. Madre de Dios. Breakout Bloques. Ahí está. El Breakout Bloques toca la de 1.200. A ver, a ver, a ver. Es que esto tiene que ser estadística. Esta tiene que ser estadística. No, no, no. Tiene que ser esta, chicos. La de 12K. A ver, puedo hacer la de 12K. Va, probamos la de 12K. Va, os hago caso. Os hago caso. Va para allá. Por haceros caso. Que no funciona. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que no funciona. Que no. Por haceros caso. No voy a haceros caso. No vuelvo, no vuelvo a haceros caso. Yo sigo la de 1200 Farmeo la de 1200 Farmeo la de 1200 Va a salir aquí Tiene que salir aquí Mira, me ha tocado lo mismo que la de 12.000 Lo mismo Esto no puede ser, chicos Esto no puede ser Voy a tener que hacer un super quemando Voy a tener que hacer un super quemando Ahí Ahí voy Tres, dos, uno ¡Oh! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Una blada en invertida A ver, podría haber sido negra Podría haber sido blanca Podría haber sido azul, roja A ver, feilla No nos vamos a engañar Pero es una bladion Pero es una bladion Mejor que lo de hasta ahora Es ¿Por qué? Porque la Pokémon Mejor que lo de hasta ahora Está bien En color caca Color chocolate Vale, nos quedan 100.000 puntos todavía, eh Nos quedan 100.000 puntos todavía Creo que mínimo tenemos tres exóticas Me parece Vale Yo creo que va siendo de otra A ver, tiene que salir, chicos Tiene que salir algo Tiene que salir algo Es que ya Solo quiero jugar fuerte ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El azul de hielo! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡En el color que más me gusta! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ya tocaba! ¡Joder! Estaba llorando ya por dentro ¡Me quería morir! ¡Me quería morir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡En el color que más me gusta! ¡Por favor! ¡Hace un cielo! ¡Oh, sí! ¡Oh! Joder, estaba llorando por dentro Estaba diciendo No va a tocar nada No va a tocar nada Me estoy gastando todo Me he gastado 300.000 ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Uf! Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba ¡Oh! Por fin Era la Black Market que me faltaba No tenía el Starliner Y me ha tocado en el color que quería Menos mal Se iba a acabar la temporada Y no había conseguido el Starliner Menos mal ¡Uf! ¡Qué gusto! Vale, ahora voy más tranquilo Ahora ya voy más tranquilo Ahora ya me quedo tranquilo Oye, ¿qué queríais? ¿Que no me tocase nada? ¿Cómo que qué perro? Ibais contra mí, ¿eh? Algunos estaban riendo Vale Ahora ya podemos farmear tranquilos aquí Abrimos una de 12.000 Vale, Sansete No está mal No está mal Es una roja No está nada mal Abrimos una de 20 más Es que le he cogido cariño, ¿eh? Le he cogido gusto a esto, ¿eh? Le he cogido cariño Me da Me da para él ¡Oh! Me da para dos Me da para estas dos Va Va, 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 va Sí, 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 sí Hay que jugar En esta vida hay que arriesgar Quien no arriesga No gana ¡Ah! Era mucho pedir ya, ¿no? Era mucho pedir Si de repente hago así ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, a ver Es que ya me tocó el azul No tenía el normal No tenía el normal No tenía el normal Vale, 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 vale Bien, 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 bien Ya está bien, está bien, ya está bien Y ahora se viene el momento Se viene el momentum Va, ¿eh? A ver, Sunsetters Tengo el Sunsetter negro Que esto lo voy a guardar Tengo el Oxalate Vale, que vamos 5 Oxalates Y nos sale una ¿Vladio normal? Pero no sé por qué pensé que era la blanca, ¿eh? ¿Vladio normal para quemar? Segunda ¿Vladio normal también? Ok Eh, tengo Sunsetter, Sunsetter, Sunsetter ¿Vladio la Zafrán? Ok Y ya no tengo para más Serían... 4 de la 8 No, no, no tengo para más No tengo para más Vale, y ahora sí que sí Ahora sí que sí Llega el momento ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Ojito A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Podemos hacer una locura, ¿eh? Podemos intentar hacer una locura Tenemos 2 Bladeons ¿Vale? Tenemos 2 Bladeons Lo primero Vamos a quitar lo que no nos guste Eh... Tenemos 2 Bladeons repetidas Ok Tenemos Una proposición en negro Una Bladeon en gris Y una proposición en azul Tenemos que eliminar alguna cosa que no nos guste Me dejaría una proposición en edición especial Metería La Bladeon Caca La Bladeon Rosa Y me la puedo jugar Para no perder más cosas A meter una Nunia Porque tengo 3 Nunias Pero la Nunia Es de la temporada anterior O sea, nos la estamos jugando Nos la estamos jugando Sería 20, 40, 60, 80% De que salga de esta temporada Y 20% De que salga de la temporada anterior De la Nunia Así que 80 contra 20 Esperemos que estos 20 No sean Super soldados Y que los 80 Los revienten Así que vamos por allá chicos Momento Épico Se viene Black Market Ojalá sea la amplitud pintado Si sale el azul cielo Me voy del vídeo Si sale algún color blanco Rojo, negro Azul cielo, cobalto Me voy Va para allá Va para allá Hay que jugársela 3 2 1 No 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 me lo puedo creer Salió del anterior No me lo puedo creer 80% contra 20 No me lo puedo creer Japón contra España No me lo puedo creer Starliner No lo tenía Lo he conseguido Starliner azul No lo tenía Lo he conseguido Y el caramelo No lo conseguí No me acordaba Caramelo alocado Ah bueno Pues está bien El final feliz para todos Adiós No me lo fails Buscamos Pues está bien Si notas Está bien tiro No- No No- Se La luz